un hombre vicepresidente de Fede Cámaras de las nuevas generaciones de líderes empresariales de Venezuela que es muy bueno, que ha habido renovación del liderazgo, de hecho el actual presidente es hijo de un expresidente y Felipe ha estado muy involucrado en los temas de lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad empresarial en Venezuela. Pero Adán Celis, que es el actual presidente, ha dicho unas palabras. Yo quiero comenzar primero saludando a Felipe que nos está atendiendo vía Zoom. Felipe, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes a todos, encantado de estar con ustedes en su programa y bueno, gran saludo a los que nos escuchan y nos pueden ver también. Bueno y felicitaciones por el evento tan importante que realizaron en el Zulia, en Maracaibo, en el marco de la Asamblea Anual de Fede Cámara. Quisiera preguntarte, ha traído discusión el tema, primero en el evento del Zulia, el gobernador Rosales dijo hay que terminar con las sanciones porque le hacen daño a la economía. Luego, Adán Celis, con quien yo comparto, ayer se lo dije a Adán, estoy de acuerdo con lo que tú dices, él dijo hay que acabar con esas sanciones porque eso no trae sino pesadas cargas sobre el empresariado y sobre el pueblo venezolano. Eso trajo mucha crítica, pero quisiera escuchar tu posición al respecto, tú que eres empresario, empresario. Sí, bueno, sin duda alguna un tema controversial, creo que lo importante es empezar a abordar los grandes temas y los nudos que nos impiden abordar la perspectiva y la construcción de futuro en Venezuela, indistintamente de las condiciones y de las situaciones que nos hayan traído a la crisis que vivimos actualmente. Lo importante es no cómo caemos sino cómo nos levantamos. En este momento hay que hacer una perspectiva y una proyección de futuro que nos ayude a construir el país que todos los venezolanos estamos necesitando. En esa perspectiva, en ese proyecto, en ese modelo que debemos construir, debemos buscar herramientas, debemos buscar facilitadores, debemos buscar condiciones habilitantes y precisamente todo el esquema sancionatorio, indistintamente de las condiciones bajo las cuales haya ocurrido, no constituye una herramienta para construir futuro en este momento. Para nosotros tener más empresa, mayor empresarialidad, para nosotros construir un futuro de prosperidad, muy seguramente el esquema de sanciones no va a ser la herramienta que nos va a llevar hasta esa realidad. Entonces, debemos hacernos de otro tipo de situaciones, una situación donde la empresa venezolana pueda actuar con mayor libertad, una empresa que pueda relacionarse con otras empresas de otros países, empresarios que puedan viajar libremente por todo el mundo y lógicamente unas relaciones financieras y transaccionales que puedan ser más libres y libres de sobrecumplimiento y libres de temores y libres de problemas de prestigio del país. Entonces, debemos construir una realidad que permita desarrollar a la empresa privada nacional que es en definitiva la que va a soportar el peso y la que va a aportar la riqueza y los recursos para construir el futuro. Venezuela es un país que transita el duro camino de dejar atrás la economía rentista extractiva para entrar en una economía productiva dependiente de la libre iniciativa ciudadana y precisamente este tipo de situaciones no es la que más nos va a favorecer para el futuro. Felipe, quisiera que nos dieras detalles porque, fíjate tú, la gente ve, por ejemplo, los dealers, los vendedores de vehículos con camionetas nuevas del año que se venden allí y la gente dice, pero bueno, aquí no hay sanciones. La gente ve llegar cosas, comida importada, medicinas importadas a los supermercados y la gente dice, aquí no hay sanciones. Yo quisiera que nos expliques cuál es el día a día de un empresario venezolano que pudiera tener incluso su capital en un banco norteamericano para darle seguridad a su capital, para obtener un crédito, traer mercancía a Venezuela. ¿Cómo ustedes tienen que lidiar con esta realidad que a veces no son las sanciones sino que los bancos norteamericanos dicen no queremos problemas con el gobierno, por lo tanto no nos metemos allí? Coméntanos. Bueno, es muy pertinente tu pregunta, ¿no? Sin duda alguna las sanciones sobre el papel afectan directamente el ejercicio y la actuación del gobierno, del Estado y del gobierno venezolano. Sobre el papel la empresa privada no está sancionada, las actividades privadas no están sancionadas, siempre que no involucren la actividad o el intercambio con el Estado, el gobierno o el gobierno venezolano. Pero en la realidad la práctica es otra muy distinta. En la realidad hay un daño reputacional al país que nos impide acceder a ciertos esquemas y a ciertos mecanismos que pudieran ayudarnos. La realidad es que el sobrecumplimiento afecta a muchas empresas y muchas transacciones. Sin ir más allá, los bancos se ven afectados por la ausencia de la corresponsalía. Y la realidad es que también para bancarizar el efectivo y el circulante que está en este momento en el torrente financiero nacional, bueno, hay unos costos. Hay unos costos allí asociados a esa bancarización y sobre todo en un ambiente no del todo formal. Entonces, nosotros buscamos desesperadamente la actuación formal de las empresas. Nosotros buscamos desesperadamente un ambiente de mayor seguridad jurídica, de mayor certeza financiera y, lógicamente, el sobrecumplimiento, insisto, no nos ayuda. Entonces, nosotros estamos buscando una economía abierta porque la economía abierta está demostrada en el mundo que favorece a la gente, la oferta de productos, construye un camino libre de inflación y, precisamente, hay herramientas que no nos ayudan a construir ese camino lleno de productos, sino que más bien nos limitan, nos encarecen, nos generan costos y nos generan también mecanismos que no nos gustan porque no siempre son formales y no siempre son seguros. Entonces, si nosotros queremos apoyar sobre la empresarialidad el futuro del país, debemos abogar por una empresarialidad que sea también financieramente viable. Muy bien. Quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver ya con la operatividad de las empresas, sobre todo en el área de importación. Aquí hasta los industriales tienen que traer materia prima, repuestos, en fin. El gobierno ha tomado la decisión de meterle, digamos, un freno a los puerta a puerta donde no se paga impuesto a aduanero. Esto, evidentemente, trae una sobretasa del 38% a ese tipo de importación. Yo quisiera tu análisis sobre eso. ¿Fue bueno para la industria nacional? ¿Es malo para los importadores nacionales? ¿Quién se ve afectado positiva o negativamente con esta decisión? Bueno, fíjate, más allá de las consideraciones que yo desde el punto de vista personal pueda hacerte sobre ese tema, yo quisiera hacer un poquito de análisis comparativo. Y tratemos de buscar algún país del mundo donde la mercancía entra y no pasa por una aduana y no paga los impuestos respectivos y no paga absolutamente todas las tasas e impuestos que debe pagar. Todos los países, inclusive los que tienen las economías más abiertas, siempre tienen mecanismos donde se hace aduana, donde se pagan impuestos, donde se chequea la mercancía y se revisa qué es lo que está entrando al país. Así que es desde todo punto de vista normal que una mercancía que entra al país cumpla con una serie de pagos de aranceles, de IVA y de todos los impuestos debidos. Lo que nosotros siempre pensando en un esquema de economía abierta, pensando en un esquema de libre comercio entre los países, vamos a abogar porque esas tasas sean las adecuadas para no encarecer el producto, para no castigar al consumidor venezolano. Vamos a abogar por siempre tener posibilidades no solamente de importar, sino también de exportar, porque eso es lo que va a generar empleo, va a generar riqueza también en Venezuela. Entonces tener un comercio más justo, tener un comercio más fluido y de alguna forma tal vez el puerta a puerta que nace de un servicio de courier quedó un poco desvirtuado porque terminó haciéndose para servicio de altos volúmenes de mercancía cuando tal vez era algo que nacía y que funciona en todas partes del mundo para pequeños volúmenes, para temas personales, para cosas personales. Y bueno, lamentablemente aquí en Venezuela, pues, de alguna forma se masificó el producto o se masificó la solución. Muy bien. Entendible desde cierto punto de vista porque había en algún momento el temor y había en algún momento las dudas sobre los temas de abastecimiento en el mercado nacional, pero la verdad es que la empresa privada nacional ha funcionado muy bien, sobre todo tuvo un ejercicio en pandemia de rame remarcable porque el producto nunca faltó en el anaquel. Mira, quería hacerte una pregunta ahora que me hablas de exportación. Ayer hablábamos, discutíamos acá en el programa sobre el tema de los muy tímidos avances que estamos teniendo en Aruba, Curazao, a lo mejor Bonaire, creo que nuestra única importación importante ha sido la industria de camarones y cangrejos, pero todavía eso está muy lejos de producir los recursos que produce la industria petrolera, pero todos deseamos que Venezuela deje de ser monodependiente. ¿Cuál serían, digamos, los mecanismos? Yo sé que no tenemos estándares de calidad para vender a lo mejor en la Europa desarrollada o en los Estados Unidos desarrollados, pero hay un gran mercado en los países del subdesarrollo, en el Caribe nuestro, donde necesitamos que nuestros productos lleguen. Con esta pregunta cierro la entrevista, quisiera que me diga qué esfuerzo está haciendo el empresariado y qué le están pidiendo al gobierno para que facilite la exportación de productos agrícolas, de productos pecuarios, de productos industriales de los venezolanos. Bueno, allí permíteme nuevamente agradecer por la pregunta, permíteme hacer un punto allí. El producto venezolano es de muy buena calidad, el producto venezolano que logra ser exportado realmente es un producto apreciado y un producto muy valorado más allá de las fronteras. Tal vez el problema que ha tenido siempre Venezuela es un tema no de calidad, un tema de volúmenes, más bien. Si tú tomas y totalizas todas las exportaciones no petroleras en Venezuela, incluyendo los camarones, que son tan apreciados en Europa, lamentablemente te vas a dar cuenta con que sumando todo, absolutamente cacao, el chocolate que se pueda producir, el café sea en granos o sea procesado, y todos los subproductos agrícolas con o sin valor agregado, estamos hablando de una economía que estará ubicada cerca de entre los 5 mil y los 10 mil millones de dólares, las duras penas, y eso lógicamente no es comparable con la economía que teníamos soportada en el petróleo. Entonces, allí surge pues el dilema de que hay que rescatar el petróleo para usarlo como palanca, para diversificar la economía. No fuimos eficientes, la verdad, haciéndolo durante 100 años, ahora vamos a tener que ser bien eficientes para hacerlo en menos de 20 años y con menos recursos de los que contábamos antes. El producto venezolano es muy bueno, pero hay que intensificar y hay que incrementar las cantidades y los volúmenes de producción, hay que industrializar al país y darle fuerza a exportadora. La oferta exportable es una estrategia, no es un listado de productos, y para que esa estrategia funcione tiene que estar atrás otra estrategia primaria, que es la de nuevos modelos de negocio. Y los únicos productos exportables no tienen que ser solamente tangibles o productores o sus productos agrícolas, que es totalmente deseable, pero también podemos exportar servicios, también podemos exportar el intelecto venezolano sin que los venezolanos tengan que irse de Venezuela. Ese es el reto que nosotros estamos enfrentando en este momento, que el país puede abordar, que tenemos que asumir no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil, pero es la tarea histórica que tenemos por delante, entregar un país mejor que el que hemos recibido. Bueno, mis queridos amigos, vean, voy a... Gracias, Felipe, te lo agradecemos de todo corazón que nos hayas atendido la tarde de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a Felipe Capozo.